Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota avanzará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota avanzará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar de seguro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Porque hoy quiero cambiar de seguro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Porque hoy quiero cambiar de seguro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Gloria a Dios, una gota de tu sangre sobre mí Y tu sangre sobre mí Que tú te limpias mi corazón Gracias a Dios, Señor Gracias.